Bueno, acá estamos comentando y subiendo a las redes sociales Todo el evento que estuvo siendo partícipe y protagonista Lucas Así que por las redes nos pueden ver a través del Instagram Y por supuesto nuestra plataforma de YouTube, portal Canal 7 Formosa Bueno, Lucas nos comentaba que la verdad que estuvo importantísimo el evento Porque transcurrió dentro del marco del fin de semana largo ¿No es cierto? Vamos a comentar eso y a destacar eso Sí, así es Grisel Parecía ya el inicio de temporada, por la cantidad de gente que se dio cita Aprovechando esos tres días que tenía para disfrutar la playa Y buena temperatura para estar en la playa Así que importante, mucha gente Creo que la ocupación hotelera habrá estado por lo menos más del 50% Pese a que es un mes, digamos, que está todavía fuera de temporada Pero, o sea, temporada baja como le dicen ellos Pero mucha gente Y eso también se dio cita a alentar a los distintos competidores Ya que hay competidores de distintas provincias Y de la ley nacional, como siempre digo, que son los que hacen los mejores tiempos Son personas de 20 a 29 años, los de 21 Y de 29 a 35, los que hacen 42 Son gente experimentada, ya nos conocemos ya de tantos eventos El caso del pibe Arbe, ya estuvimos en la Maratón de Buenos Aires Así que ya nos conocemos todos y aquí es lo que estamos compitiendo En Rosario también estuvieron También, sí, en Rosario también Así que son los tres lugares de mayor concurrencia deportista En el caso de Rosario, cuna nuestra bandera Es la ciudad que junta la mayor cantidad de deportistas en atletismo Dentro de nuestro hermoso litoral Qué lindo, la verdad que estuvo muy bueno Estuvimos, ahí estábamos viendo fotos, imágenes de lo que fue esta maratón La verdad que muy concurrida Y por suerte con mucha expectativa Como decíamos, no es temporada todavía A ellos le llaman temporada baja Pero mucha gente el fin de semana largo se trasladó Y la verdad que pudo compartir lo que es este gran evento Porque es realmente el Mar del Plata Y lo que es, digamos, ese transcurso de Playa Grande Al lado de la, digamos, de la, ¿cómo se llama? Base naval Base naval Base naval del Mar del Plata de Nacer Porque es, claro Ahí están los submarinos Que uno de ellos fue el San Juan, ¿no? Que partió de ahí de la base Fue todo un acontecimiento y muy emotivo Porque también se estuvo festejando otro aniversario más Lamentablemente de esas pérdidas Pero bueno, lo importante es que se participó La gente estuvo, compitieron Y lo más importante es que nosotros estamos representados Gracias a Lucas Formosa presente en Mar del Plata Bueno, nada más que quería comentarle a la audiencia De que fue el cierre de mi calendario deportivo Siempre elaboro un calendario tentativo Y bueno, hace varios años que vengo cerrando en Mar del Plata Por el nivel que tienen las competencias Y bueno, si se quiere ya despidiéndome del año De toda la gente que me ayuda, ¿no? En esta oportunidad Quiero agradecer al subsecretario de Deporte Marito Romay A la prefectura Mar del Plata Al círculo, a sus oficiales Y bueno, a todas las instituciones Familiares, amigos Que me han ayudado durante todo el año Para poder estar presente En los distintos eventos Que concurrí para siempre Con, como voy a decir Representada Formosa Porque mi indumentaria lleva la bandera de Formosa Acá estamos, vamos a ver Tenemos la medalla que nos trajo Lucas Para que ustedes puedan ver Ahí estamos mostrando Ahí vemos Muy bien, Lucas La verdad que muchas felicidades Sí, ahí Damos vuelta, Lucas Quiere que demos vuelta para que se pueda ver Así que muy bien, la verdad Muy gratificante, Lucas Muy, muy bien, merecido Todo este premio Y todos los reconocimientos que trae Bueno, vamos a ir A otra pausa Muy cortita Y seguimos hablando con Lucas Ya venimos Gracias, gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video